El juez de garantías del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, José Luis Jaime Solmos, dictó sentencia a Edgar N. alias el Ponchis por tres años de prisión, acusado por los delitos de narcotráfico, posesión de arma de uso exclusivo del Ejército, secuestro y homicidio doloso. Durante la mañana de ayer, la Fiscalía y la Defensa del Menor presentaron sus últimos alegatos y de común acuerdo solicitaron al juez José Luis Jaime Solmos adelantar la lectura del veredicto y la individualización de la pena a el Ponchis, dijo el vocero del Tribunal de Justicia para Adolescentes, Juan Castro Elizondo. Indicó que el juez de garantías dictó tres años de prisión para el menor de 14 años e impuso una multa genérica por concepto de reparación del daño, es decir, que en breve el fiscal acudirá ante el juez de ejecución para que Edgar determine el pago de la indemnización que asciende a $4.500.000 Por su parte, el fiscal especializado de la Procuraduría General de Justicia de Morelos, José Manuel Serrano Salmerón, confirmó que durante los seis días que duró el juicio se presentaron a declarar solo 43 de los 66 testigos involucrados. Además, dijo que las principales pruebas que presentó en contra de Edgar N. fueron testimonios de elementos del Ejército Mexicano, del Ministerio Público Federal y Policías, resultando suficientes para aprobar las conductas antisociales en las que incurrió el menor. Con información de Eric Abraham para Noticieros El Regional, informó José Miguel Baena.